Para el pelado Romero, rojo y azul. Primera vuelta, ambos son diestros, mano izquierda adelantada. Un poco más alto Carrillo. El centro del ring para Romero, que trabaja con el jab. Llega primero Carrillo. Tiene brazos más largos, vamos a ver si Romero, que salió a hacerse dueño del centro del ring, los puede sortear. Romero, cubano. Que sigue en Miami. Que toma el centro del ring. El que combina es Leonardo Carrillo. Colombiano. 30 años, vive en Panamá. Viene de ganarle en marzo de este año a Moisés García, por puntos en 10 vueltas. Trabaja del centro del ring hacia atrás, de guantes negros y pantalón negro. La iniciativa de Romero, Carrillo que lo espera. Todavía no hay un combate claro. Y metió una buena derecha por dentro, Carrillo. Carrillo es el del flequillo, Carcetti, ¿no? Exactamente, tiene buen jab. Mejor altura. La joya, Carrillo. Ascendente. De mano derecha. No es la joya, Chávez. Hasta ahora no brilla. Vamos a ver. Pero van dos minutos de pelea. Son 10 rounds. Super Gallo, la categoría 54, 885 para Carrillo. 55, 338 para Romero. Estamos en el primer asalto. Quiere quemar etapas. Romero. Trabaja mejor Carrillo. ¿Usted quiere hacer la tarjeta? Como Germán escanee el código QR. La tarjeta de la gente. ¿Quién gana el primer asalto? ¿Romero o Carrillo? ¿Qué segundos finales se va a la vuelta? De nuevo la cabeza. Con las cabezas. Campana. 10-9 para Carrillo. Ante Romero. Casi se me cae Carrillo. ¿Qué pasó? Carcetti el segundo, ¿eh? De 10. Segundo asalto. Ahí va Romero. Quiere avanzar. Inicia ataque vertical. Le falta trabajar con el jab, con los golpes rectos. Es Carrillo el que construye. Ascendente de mano derecha. Aprovecha la distancia, su talla, la envergadura. Romero intentó en el round inicial tomar la iniciativa. Después se fue evaporando. Ahí va Carrillo, ¿eh? Físicamente muy superior. Parece de otra categoría. La joya. Ojos bien abiertos para él. Trabaja con los ascendentes. Ahí se va soltando más Carrillo. Va poniendo las cosas en orden en cuanto a su físico, ¿no? Vamos a ver si puede hacer sentir la mano. Dijimos tiene 8 de 16. Sí. Carrillo. Romero tiene 14 de 23. Un poquito mejor Romero. Lindo cross de mano izquierda. Es poco lo que tira y coloca Romero ahí buena a la derecha comparado a lo que hace Carrillo. En esa distancia tiene mayores posibilidades Romero. Pierde un poco de lucidez. Carrillo de cerca. Necesita volver a construir desde ese jab que nos mostraba en la primera vuelta. Todo ahora en el centro del cuadrilátero. Faltas piernas al combate. No es media y en la corta. Trabaja por adentro. La joya. Nada de escuela cubana, ¿no? Para Romero. No. No parece un cubano, claramente. Muy lejos del cepillo que hace a mayor. De Rigondó. De Gamboa. No vaya tan lejos de Vicente. De Vicente. Que hace un ratito estaba arriba de este ring, ¿no? Prácticamente se abalanza sobre Carrillo. Descuelga la mano derecha por afuera. Segundo final. Se va a ir un asalto más el segundo. Será historia. ¡Abajo! 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 Campana, pausa. ¿Qué pasa con los demás, Carcetti? Bueno, tercera vuelta. Está entretenida la pelea, Germán. Veremos si puede imponerse con su boxeo Carrillo. Abriendo el cuadrilátero. Ahora sí. ¡Bien frío! ¡Bien frío! Recorriendo el ring. Buscando esa distancia en donde luce con su mano izquierda en punta. Ah, porque ante mano derecha. Firme a la izquierda de Romero arriba. No termina de adueñarse del combate. Leonardo Carrillo. El hombre local que reside en Panamá. Le acepta la propuesta de cambiar golpes en la corta, ¿no? Yanimá Romero. ¡Bien frío! ¡Bien frío! ¡Bien frío! ¡Bien frío! ¡Bien frío! Yanima Romero. Le da posibilidades. Carrillo. Pensamos, claro, que iba a boxear más utilizando los brazos largos, pero... Por momentos se encuentra lucidez, prestancia. Luego se diluye. Contra las cuerdas. ¡Bien frío! ¡Bien frío! ¡Bien frío! ¡Bien frío! ¡Bien frío! Tac, tac. Izquierda y distancia. El Romero que quiere ser protagonista. No se quiere ir de combate. Y tiene la complicidad, ¿no? Sin dudas, del Carrillo que le acepta la corta distancia. Fíjense que es más fácil para el de pantalón negro. Cuando lo mide, camina un poco. Ahí va Romero. ¡Bien frío! ¡Bien frío! Se anima. Izquierda y derecha. Usando los golpes. Responde Carrillo. Para acá, para allá. Para acá nomás. Queda fuera de distancia. ¡Bien frío! ¡Bien frío! ¡Bien frío! ¡Bien frío! Todo el equipo de boxeo de primera prendido en la pantalla de Taze Sports. Hinchando por la joya Carrillo. Lleguen los mensajes de producción. Esperando la tarjeta de Germán Riesco. Apercat de mano derecha de Carrillo. juntada. Lleguen los mensajes de trabajo. Esperando a Neri. Campana. Ya está preparada Silvana Carcetti. Campana. Todo suyo. ¿Me repite por favor la tarjeta? 30-27 para Carrillo Todo para Carrillo Esperando por la tarjeta de la gente Esta es la de boxeo de primera 30 Para Carrillo, 27 para Romero Lo mismo Para la gente Carden en celular Chequeen el código QR Y a fallar Round a round Bien, otra vez Carrillo ahí con la izquierda Se quejaba antes de un nuevo cabezazo de Romero Es el que está concentrado Sobre todo para ver Qué golpes están llegando Y dónde tiene que lanzar él Romero prácticamente se quita los golpes de encima En esa distancia Tiene posibilidades Tiene chances de cerca Por eso va Romero Y Carrillo le ha perdido el respeto al golpe de su rival Por eso desde el segundo round aceptó Este cambio de impactos Intenta trabajar por adentro Toca por afuera Romero Le regala la cara por momentos Sabe que no le hacen daño los golpes Y se anima ese intercambio Para intentar colocar su mano Como recién El ascendente mano derecha Ascendente También para Carrillo El mejor momento de Romero En cuanto a cantidad de golpes acertados En el combate Por afuera trabajando Leonardo Carrillo por adentro Romero que insiste No se quiere ir de la pelea Le ha roto sin mirar Dónde lanzar los golpes Estamos en la cuarta vuelta La chance para Nery Muñoz Esta noche De pelear por primera vez En un duelo internacional Diez segundos finales Caen El código QR Para fallar esta vuelta A su boxeo superior Bueno, Carcetti Y el quinto asalto Último momento Riesco Sí Mientras esta velada Se desarrolla en Panamá Un boxeador panameño Intentó ser campeón mundial En Zapopan, México Pero perdió Me refiero a Ronald Barrera Que fue vencido Por knockout técnico En once asaltos Por el local Julio César El Rey Martínez De esta manera El Azteca retiene El campeonato mosca del consejo ¿Cuántos ven? Ronald Batista Ronald Batista Es el panameño Que hoy Fracasó En su intento De ser campeón del mundo Y aquí estamos en Panamá En la quinta vuelta Cerrando la primera mitad De combate Se entusiasma Es un entusiasta Romero Linda mano derecha En el avance Seca Pero evidentemente No le hace daño A Carrillo Se la está complicando A Carrillo Por momentos Algo que pensamos Que iba a ocurrir En los primeros tres Recordemos que los dos Están invictos 16-0-1 16-0-1 23-0-1 Derecha y piernas Ostento lo que viene Mucho más activo Mejor lectura de combate Tiene Carrillo Está tratando De no exponerse Tanto Carrillo De caminar más El rol anterior No le fue favorable Tiene la chance De convertirse En el gran protagonista De la pelea Por momentos Le cede La iniciativa Ese terreno Y ahí es donde Se reparten el castigo Por lo menos Ahora no se deja pegar Carrillo O intenta hacer eso ¿No? Comparado al round anterior Derecha-izquierda Baja por adentro Ahora por afuera Con la derecha No le detiene El avance A Romero Que va Sigue Sueña Y busca Ciertas imprecisiones Flojito el round Dígalo Dígalo Comparado a los anteriores Muy erráticos Ninguno de los dos Quiere Quedar expuesto Pero se va a la vuelta Se va a la quinta Será historia Y entraremos En la segunda mitad De pelea Primero llegaba Romero con la izquierda Campana A ver Carcetti Si Romero sigue levantando Y le complica la pelea No tiene nada que perder Según Su boxeo Su propuesta Se sigue quejando De los cabezazos Carrillo Con razón 49-46 Para boxeo de primera Para la gente 48-47 Más cerrada La tarjeta Estamos en la sexta vuelta Quiere lucidez Carrillo Salió a tocar Y salir Los primeros 30 segundos Bien Vamos a ver Si lo mantiene Carrillo Todo ahí En la media Y en la larga Donde debería Ocurrir su combate Derecha Y piernas Es inteligente El trabajo De Romero Con sus herramientas Lo complica En este minuto Y poquito más Bien Carrillo Por no dejarse pegar Ahí sí lo conectó Romero Cuando iban al clinch Insiste Que no se da por vencido Recibe también Ese aluvión de golpes Por adentro Le sobra por momentos La pelea Carrillo Es que si trabaja a distancia Y saca más el sabio A Romero se le complica Como ocurrió en los primeros asaltos Pero después Cuando dejó de hacerlo Y empezó a trabajar Mucho menos En la corta Ahí creció Romero Trabaja del centro Hacia atrás Ahí se luce Estamos hablando De Carrillo Hacia adelante Va Romero El pelado El de Cuba Que poco tiene De boxeo cubano Ahí lo empezó a anticipar Romero En ese juego De achicar distancias En dos tiempos Cubriendo espacios Mucho tiempo muerto Mucho tiempo muerto No hace chicle la pelea Carrillo Campana Bueno Germán Se vendrá el séptimo capítulo De diez Campana Y Carchet Séptima vuelta Quedan amarrados Desde el inicio Del asalto 59-55 Para Carrillo Tarjeta de boxeo De primera 58-56 Para la gente También En favor de Leonardo Carrillo Ahí trabajó bien En la corta Como lo había hecho En los rounds iniciales Si va a pelear ahí Carrillo Necesita trabajar Sí porque si no Le da espacios Claro Y crece Romero Ya lo demostró En un par de rounds Intentando ambos Descontrolar su invicto Quedan ahí En el centro Del cuadrilátero Bien abiertos Para Carrillo No quiere exponerse Uno, dos Hay un quedo físico En Carrillo También Sí Eso estaba mirando En el clinch Abrió la boca Ya no se mueve A ver si Romero Acelera ¿No? Vamos Vamos Carchet Y nos merecemos Un knockout Me parece Yo creo que puede Venir de la mano De Neri ¿Por qué no? Trabaja Romero Quiere crecer Jorge Jesús Romero El pelado Bien frontal Y vertical Pero cómo Cómo le emparejó Ese trabajo En la corta En estos últimos segundos Romero Sí Porque hay un quedo físico En Carrillo Se queda Estático Ya no Utiliza bien sus piernas ¿Un punto menos? Sí Por la cabeza Y puede ser clave Le descortó el punto ¿No? Estuvo claro Sí No se sabe Que no hubo La seña clásica No Pero fue la La advertencia Hacia Los tres jueces Claro Y ahora volvió El Carrillo Que pelea a distancia Ese que le mete bien La izquierda Y le frena El avance Buscando mantener Esa distancia Entre la media Y la larga Para dibujar Con los ascendentes Pero no sea chica Romero Va eh Y sabe que Después de ese punto De descuento No tiene muchas Alternativas Muchas opciones Se va el séptimo Jamás Prepara el lápiz Y papel Segundo final Es Linda mano De Romero Arriba Ahí está Campana En fin Todavía queda Un camino Por recorrer En este combate Octavo asalto En la voz De Silvana Carcetti Últimos Tres giros 68 65 Que en realidad Van a ser 68 64 ¿No? Recordemos el punto de descuento Más cerrada para la gente Fíjese usted 67 66 Trabaja con el uppercut 1, 2, 3, 4 Ahora para afuera Ahora salió Carrillo Como debe boxear Imponerse nuevamente En la pelea Lo arranca bien Los asaltos Después tiene un quedo Entra en una meseta Puede ser por falta de aire También porque boxea De esa manera No tiene continuidad Carrillo Lindo ascendente En ese avance De Romero Que va con cabeza Y todo Hay que decirlo O no tienen la mano Muy picante O los dos Saben absorber el castigo Hace pasar de largo Carrillo Los envíos De Romero Los rounds habría que dividirlos En tres por lo menos Primer minuto Favorable a Carrillo Boxeando Entrando y saliendo Casi todos los asaltos Han tenido Esa tesitura Comenzando bien Carrillo Después Y ya empezó Fíjense que en lugar De contragolpear Amarra Ahí si metió Una buena derecha No está haciendo Claro Romero En este Segundo minuto Del round Presionó bastante En la vuelta Ante Diego Romero No le fue bien No le alcanzó Pero no tiene Grandes alternativas Fíjense la cabeza Intenta En el cuerpo a cuerpo Y sale Con mayor efectividad Pero bueno En la derecha Romero No sé si hay Un poco de sangre En el rostro De Romero Debajo del ojo Izquierdo O si producto De las luces Me dio esa impresión Que va A buscar la pelea Igual Y acá está el minuto A favor de Romero De casi todos los asaltos Cuando deja De trabajar Se mueve menos Carrillo Se da cuenta Que tiene una chance Y va Y la intenta aprovechar Con sus limitaciones Con la cabeza Recordemos Ya le descontó Un punto Bien frontal Fíjense Como Carrillo Lo toma Apenas puede Sí Porque la cabeza Entra En la zona Geográfica Del rival Pero estuvo Inteligente Carrillo Lo trabó Después lo soltó Y lo castigó Se va a la vuelta Número 8 El asalto Más interesante Es el que hemos Vivido Yo me quedo Con Carrillo Por el primer minuto Vamos a ver ahora Ahora me parece Que los dos Están tan cansados Lastimados Que Se van a amarrar A ver Vuelta número 9 Veremos si pudieron Controlar La sangre En aquel corte En la ceja izquierda La diferencia Sigue siendo Para Carrillo Que abre el ring Que lo quiere lejos Por momentos A Romero Que va Va Insiste Es el único plan Que tiene Hay mucha sangre En el rostro De Carrillo Germán Si Y aparte De cuidarse De eso A Romero También no le queda Otra Con el punto De descuento Y demás Está perdiendo El combate Al menos para mí Tal vez El árbitro Detenga La pelea Para revisión Igual Es difícil Romero Con la cabeza En punta Es un arma más Todas Entiendo Que es más bajo Y demás Pero Le colocó bien La derecha recién Romero Carrillo Se le dificulta Muchísima Para ver Como tiene El rostro Carrillo Y no fue el mismo Carrillo Del round anterior De ese minuto inicial Es todo Cuerpo a cuerpo Romero va con todo Y Carrillo lastimado Con un codo También Difícil Entiende Que es su momento Romero Con limitaciones Que estamos viendo Pero con confianza Como en toda la pelea Y con vexión Más allá de que Técnicamente No le alcance Totalmente Sigue En combate Bien la izquierda Romero Atención Pero contestó También Se está haciendo Un poco más emotiva Por la sangre Y porque Romero Tira y tira ¿No? Y porque estamos En la recta final Y no tiene Mucho resto Todo aquello Que conserva Deberá sacarlo A relucir En estos minutos Ahí salió bien Carrillo Últimos segundos Y viviremos luego El último asalto Ya de cara Al minuto Final de descanso Guardamos los knockouts Para las próximas dos Sí Me entusiasma La posibilidad De ver a un Neri Victorioso Antes del límite ¿Por qué no? El Bahiense Después de este combate Ahí se queja otra vez Y es que la verdad Es muy difícil Pelear Le van a bajar Otro punto Y sí Al cuerdes Menos mal Que estamos Ya en el final De la pelea Porque si no Es para descalificarlo Porque uno No puede boxear Lastimado Y que continúe Con la misma infracción ¿No? Su contrincante Y ahora va a ser De todo Ya está Pero bien Carrillo Lo conectó Con dos combinaciones Tres Quiere terminar Siendo protagonista Absoluto Sin dejar dudas Que boxísticamente Superior El primer minuto Mire Volvimos al primer minuto Donde Carrillo Hace lo que tiene que hacer Podrá sostener Este ritmo Quedan dos minutos De pelea 10 de 10 1, 2, 3 Ascendente De mano derecha Y allí Y allí quedan amarrados Muy buen rap De Carrillo Extivando Activo Ahí fue con el hombro Otra vez Lo acomoda Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Sí, sí Muy maniero Vivíamos acá Bueno, anticipo derecha Ahí de Carrillo Inteligente Después lo mete En el clinch Y ya lleva Dos de tres minutos Prácticamente El último salto Se viene Se viene el último minuto Castigo de punta a punta Leonardo Carrillo En esta vuelta Romero metió Una buena derecha Y una buena izquierda Recién ahora Apareció En ese avance También recibe castigo Es todo lo que le queda Muy bien Carrillo Es que no hay que dejarse engañar Por el avance De Romero Constante Porque muchas veces Es Carrillo Que lo castiga Y después le quita La distancia Yendo al clinch O cerrándole El camino A los golpes De Romero Muy legibles Los movimientos De Jorge Jesús Romero Ahí radica La principal diferencia Últimos segundos 15 por el final Llegaba con la derecha Romero Y Carrillo Se plantó Quedarán ahí Amarrados A ver la última En ese abrazo Eterno Segundo finales De este Último round Palo por palo Llegaba con el ascendente Van a izquierda Campana Boxearon Diez vueltas Leonardo Carrillo No se cabecés Muchachos De Colombia Y Jorge De Jesús Romero De Cuba Vamos a la tarjeta De los jueces Pues Ignacio Anota la pelea 97 a 91 Pues Alex Marine Anota la pelea 97 a 91 Y West Davidson Anota la pelea 96 a 92 Por el ganador Por decisión Unánime Y el campeón Tenemos Danos y caballeros Liarnando Daldito Victoria Para el colombiano Entonces Señoras Señores Tómen asiento Paquete Consejos de primera Ha 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 ha